Y adorna con prosas y melodías para cantarte en tu día, bella divina pastora. La catedral ya se colma de rezos y oraciones y le brindan bendiciones a su pueblo que le adora. Un gran fervor me brota y no salgo de mi asombro al ver que entre sus hombros te llevan linda patrona. Y es que el día de tu aurora, toda tu peligrecía, se contagia de alegría por ti divina pastora. Virgencita querida Que desde allá en el cielo, tu guardas para todos, tu manto de consuelo. Hoy vengo a ti expresarte con todo el corazón, el alma de mi pueblo, su fe y veneración. Mi divina pastora, déjame que te cante, desde muy pequeñito, me enseñaron a amarte. Como todo larense, fiel a su tradición, su divina pastora, veneran con amor. Mi divina pastora, déjame que te cante, desde muy pequeñito, me enseñaron a amarte. Como todo larense, fiel a su tradición, su divina pastora, veneran con amor. Como todo larense, fiel a su tradición, su divina pastora, veneran con amor. Mi divina pastora, déjame que te cante, desde muy pequeñito, me enseñaron a amarte. Me enseñaron a amarte, como todo larense, fiel a su tradición, su divina pastora, veneran con amor. Mi divina pastora, mi divina pastora, mi divina pastora, déjame que te cante, desde muy pequeñito, me enseñaron a amarte. Como todo larense, fiel a su tradición, su divina pastora, veneran con amor. Virgencita querida. Gracias. Nuestra buena amiga Merlis Oviedo, también grabó el tema de una forma muy significativa. Y ahora tú, de verdad, excelente. Te felicito, José Marchal, el amigo del folclor. Y está incluido también en esta, tu tercera producción discográfica. Sí, también está incluido el tema de mi hijo. Los hijos de mis hijos y el homenaje a la divina pastora, que está incluido en la tercera producción discográfica de José Marchal. Agradecido igual al maestro Juan Ramón. Francisco. No, recordando a Milcar Segura. Imagínate tú. Incluiblemente el del Palacio Radial, el hombre de las comunicaciones. De las 12, de las Júas del Tiempo. Y de las Júas del Tiempo. Yo visitaba, no hace mucho, el cementerio de la 42, donde está don Almilcar Segura. Y lo recuerdo con mucho cariño, porque el Palacio Radial también es un ícono. Lamentablemente ya no en estructura, pero sí en donde se formaron los grandes locutores, las grandes voces que tuvimos nosotros y que tenemos aún muchos en el Estado Lara. Yo tengo, gracias a Dios, en mi Facebook a varios de esos grandes locutores. Y son gente de Fero Partida, Roseliano, de acuerdo de voces. Esos íconos de la radio. Sí, son íconos de la radio. Que nos inspiraron a nosotros como locutores. Imagínate tú, un Gerardo Brito, ¿no? Sí, para descanse. Para descanse y todos ya algunos, ya no físicamente con nosotros, pero sí espiritual. Y queda este legado. Sí. Y lo bueno es la labor. Y fíjate esa canción de... Fíjate que en este caso me recordó a Merlis Oviedo que también la grabó y suena mucho siempre en enero. Y ahorita en esta nueva la sigue rescatando en este caso José Marchague. Eso es muy bonito, pues es importante toda esta parte. Y fíjate esa obra de don Amílcar Segura cuando dice, como todos larense nos enseñaron a Marte. Es correcto. O sea, a todos los larense es difícil que un larense, o sea, o casi todos llevan el nombre de Pastor, ¿no? O por primer nombre o segundo nombre, mucha gente, porque es en homenaje a la Divina Pastora. Pero mi tía Pastora, imagínate. Exacto. A algunos tenemos a un pastor. Es así. Hasta Pastor López, imagínate tú. Hasta Pastor López, el indio. Que es nuestro. También tiene... Te veo con este libro. ¿Qué significa eso? ¿Qué estás leyendo? Bueno, estoy leyendo ahorita de... Un traje lejos. ...Juan Miguel Ganusa. Sí, estoy leyendo este libro. Sí, con escadona. Acabo de terminar uno. ¿Cómo se llama? Se llama La secta nos invade. La secta nos invade. La secta nos invade. La secta nos invade. La casualidad lo traje porque estoy leyéndolo desde el padre Juan Miguel Ganusa. Ya no está con nosotros físicamente también. Él escribía la hojita del domingo. Ah, la famosa hojita del domingo que reparten en la iglesia. En la iglesia ahí. Y para mí un santo, ¿no? Murió de casi 100 años, ¿verdad? Me dedicó a este libro con mucho cariño. ¿Y qué es lo que es la secta nos invade? Si quería saber, pero vamos a tratar de hablarlo muy corto porque esto sí es... Es para entenderse. Es que eso. La gente tiene necesidades desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social, desde el punto de vista espiritual, etc. Y las trata de llenar con algo, ¿no? Entre ellos con las sectas, ¿no? Sectas de carácter, por ejemplo, espiritistas, personas que están en la brujería, etc. Y que lo buscan de esa manera. Pero es bueno que tú acortes eso porque entonces vamos a llevarlo a este lado católico mariano. Lara, Barquisimeto, la profesión de la divina pastora, visita número 160. Cada año se suman y se suman más feligreses. Cada año se suman más personas a la procesión. Y no solo de aquí. ¿Qué quiere decir eso? Que la gente también está buscando un camino y está reencontrando también este camino mariano. Independientemente, en contra de todas estas cosas, vamos a llamarlas perversas, negativas como la secta. Lo que pasa es que tú sabes que toda persona que tiene algún problema, ¿verdad? Y que ha estado en esta oscuridad, ¿cierto? Y quien no la estudia a la divina pastora, por favor, un pilar. Fíjate, pero ha estado en esta oscuridad, Carlito. Fíjate, una cosa importante. Hay gente que está en la delincuencia, ¿no? Hay gente que tristemente han estado en situaciones muy difíciles y para lograr tener los recursos los ha buscado de la manera más oscura. Y yo siempre le digo a mis estudiantes, a todos, que lo más bonito es uno tener la satisfacción de haber logrado todo lo que uno tenga con esfuerzo, con dedicación, porque eso dura más. Las cosas que se consiguen fáciles, fácil se van, ¿verdad? Y entonces, allí la gente que se mete en esta secta, muchísimas veces porque han estado en la oscuridad. Y lo más bonito es estar con Dios. Y los que tenemos fe en la Virgen, estar con la Virgen, pero tener una fe no significa estar arrodillado todo el tiempo. Porque es que eso es falso, ¿verdad? Hay gente que es de cumplimiento, o sea, cumplo y miento. Entonces, esa es la gente más falsa que un billete de monopolio, ¿verdad? Porque no es que esté arrodillado que esté allí, sino que tú sientas que lo más hermoso que uno puede tener. Es la fe en la familia, en las personas, en los amigos, y eso es lo más importante. Claro que sí. Bueno, estamos llegando a final del programa. Lamentablemente. Pero no conversamos con el colaborador, te voy a tener en todos los programas seguros. José Marchal, el niño, excelente con tu participación musical. Gracias a todos los invitados que tuvimos hoy. Mañana, Unidos por la Fe continúen vivo. Les notifico, vamos a repetir este programa. Se va a repetir todos los días a las 5 de la tarde, dos horas de oración, de 5 a 7. Quiero despedir el programa de hoy también agradeciendo al diario La Prensa, que destacó también la nota de prensa, haciendo por supuesto mención de los periódicos que nos tomaron mucho en cuenta este año. Lo agradezco, siempre ha sido así. El diario El Informador nos dedicó también a algo bien importante, participando de Unidos por la Fe como todos los años, y 10 años de Unidos por la Fe. Así que agradecido. No me dio chance hoy de leer mensajes de texto, no me dio chance hoy de sus tweets. Mañana de seguro lo vamos a hacer. El programa fue bastante concentrado, mucha información, y es la idea de Unidos por la Fe. Así lo vamos a hacer mañana viernes, al igual que el lunes, el martes y el miércoles, hasta el miércoles 13, porque el jueves ya es 14 de enero, el día esperado. Así que vamos a tener mucha información, así como hoy, espiritual, religiosa, logística, musical, anécdotas, cosas bien interesantes en Unidos por la Fe. Así que nos vemos mañana, a partir de las 10 de la mañana. Así que agradecido por su sintonía hoy. Los que te aman con santo fervor, oye el himno que canta el suelo. Te le centro y te adorna, con prosas y melodías, para cantarte en tu día, bella divina pastora. La catedral ya se colma de rezos y oraciones, y le brindan bendiciones a su pueblo que le adora. Un gran fereagormebroso, y no salgo de mi asombro, al ver que entre sus hombros, te llevan linda patrona. Y es que el día de tu aurora, toda tu peligrosía, se contagia la alegría, por ti divina pastora.